hay uno, hay uno grande es un grande, es tan grande, es tan grande hola hola mis amigos espero en dios y todos estén bien y bienvenidos una vez más a este su canal pescando con milo amigos hoy es un día muy especial ya que hoy 12 de junio pues gracias a mi dios estoy cumpliendo 41 años verdad 41 años que dios me prestó la vida para estar aquí para estar con ustedes para compartir momentos de mi vida con ustedes gracias a dios gracias a mis padres mi madrecita ya no me vive pero la llevo aquí en el corazón verdad desgraciadamente esta enfermedad del COVID me la arrebató pero mi dios nunca se equivoca así que amigos hoy nos vamos a pescar un torneo de la MLF VFL en el lago Cherokee espero en dios me vaya bien vamos a darle con todo para poderles dejar aquí un gran show estamos echando gasolina para irnos espero en dios y nos vaya bien quédense con nosotros vean hasta el final esto se va a poner bueno ahí les va para todos mis suscriptores que viva Cristo Rey mi compa Chisguis Miguel por ahí te mando un saludo prima Mayra les mando un saludo por allá hasta Indianapolis mi hacienda es restaurante mexicano por ahí mira aquí está un esta persona que va a pescar conmigo el día de hoy es Mico Engler él vive en Indiana él es de Indianapolis anda aquí en Cherokee Lake en Tennessee y dice que iba a comer a la hacienda le digo también tienes que ir a comer ahí con mi paisano con mi camaradísima Miguel so he'll be there pretty soon ok give him a good discount ahí estamos Miguelón cuídate Chisguis saludos y bendiciones estamos listos amigos 140 competidores 140 somos el 40 ¿what number are we 43? 37 ok somos el 37 vamos a darle con todo amigos vamos con todo pues amigos llegamos a nuestro primer punto solamente cruzamos de aquel lado para acá ahí va vamos a ver si encontramos vamos a ver si encontramos algo aquí nombre sea mi señor Jesucristo ven a ver nh AEW is compounds No, no, no. 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 No lo pude agarrar en cámara. No lo pude agarrar en cámara. Pero bueno, bendito Dios, ya es el que uno. Sí, venía bien enganchado. Hay muchos más de estos aquí. Ahí está, miren. En el lugar que hay pescado, solamente que ahora un poco hondo. Bueno. No hay agua. No hay agua. No hay agua. no se vayan es un small mo 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 bueno vamos a ver si es un small mo pero esta grande pero esta flaco esta grande pero flaco no got any platters yeah right here ah no se que hago gracias si es el tipo que estoy buscando yes sir ok acabo de agarrar otro amigos otra vez no lo capté en cámara espero mi dios que este si sea la keeper es un grande small mo tiene que ser de 18 pulgadas se comio todo si se lo comio todo vamos a ver si no no quiero lastimarlo vamos a cortar el 5 no 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 siguen saliendo siguen saliendo pero miren pequeñitos este es de 13 pulgadas se me hace 13 no no queremos de 13 queremos grandes de 15 para arriba pues no quieren esta swing bay vamos a tirar una voy a tirar una un señuelo o una lombriz que les gusta a los largemouth bass vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona pero primero voy a ver si la encuentro tengo tengo una aquí lista miren voy a quitarle este vibro mi estómago me esta doliendo pero vamos a agarrar ahorita una ahora ahora si vamos a ver que pasa con esta esta Gracias. 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 No sé si es un guarda. Oh. He llegado a la guarda. No sé si va a ser un guarda. Vamos a ver si es un guarda. ¿Cuál es el guarda de 15? Me ayudaría mucho si eres de 15 hermano. Ok. No. 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 No es de 15 amigos. Ni modo. Muy cerca. Están creciendo. ¿Dónde están los grandes? No sé. No sé. Ah. Este pescado se me salió en la net. Así que quiere decir que se me estaba yendo. Para que no pase eso. Afilamos. Afilamos esto. Vale. Ahora sí. Listo. No sé. No sé. I don't know no not like no keep yeah I got it in the tongue again todos todos pequeñitos no sé qué pasa no sé qué pasa con los grandes se desaparecieron no lo sé es un grande es un grande, es un grande oh yeah it's a better one I think it's a small man yeah I'm pretty sure it's a small man the way he fights it feels like there we go nah I won't be a keeper ah caray hombre thank you sir no a keeper tampoco keeper no a keeper looks like acabo de agarrar roto pero no es keeper amigos eh bueno muy bonito y todo pero no eres keeper chato buen chato buen chato bueno vamos a dejarlo ya vamos por otro pero keeper you got one you got one miren mi cuengler agarró uno bringing it to the net okay all right all right small man bringing it to the net this net needs to be changed good job buddy I'm pretty sure he is miren que bonito este si es de 18 oh yeah that's 18 inch pretty sure bueno están picando vamos a ver si agarramos otro un keeper nice one buddy let's see measured anyways right yeah but I think it'd be a keeper oh yes sir oh yeah good job all right thank you catch another one well no blanking good points yeah there he comes okay thanks sir not a keeper again not a keeper again otra vez uno no keeper no puede ser no puede ser ok bueno todos están en juego verdad qué bonitos pescados pero trae uno trae uno grande it's a good one right yeah that's the Lord bringing it to the net here we go that's the keeper one yeah he swallowed it yeah he is boy están picando amigos están picando híjoles hombre yo estoy agarrando los no keepers qué malo pero bueno así es esto así es la pesca vas a esperar en Dios y agarrar uno cut that off leave that in there yeah 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 because that's too too far down in the tongue y acabo de agarrar un bonito ay se chispó aquí también miren qué bonito pescado miren qué bonito tres libras yo pienso pasadito de tres gracias adiósito ahí está te acercas want some drink uh yeah let's take a water one day you can get a getaway if you want no I'll take a water ok yeah I didn't drink any getaway today so six and a half six and a half yeah I'll be home about eleven Cuidado Oh, sí No te pierdas No te pierdas Yo soy buen driver All right Ay, ay, ay Thank you, sir How you doing, buddy? Hey, how are you? You got him? It's tough I only got two, I ain't got none I only got two also Yeah, we catch a lot of fish But a lot of keepers You heard that, buddy? I told you it's been tough Yeah But everybody I know it I know it I know it's been tough All right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!